Hola que tal amigos, bienvenidos a Prensa Cídica Mexicana, en esta ocasión vamos a compartir vía video cuál es la declaratoria y pliego petitorio del movimiento estudiantil yo soy 132, Prensa Cídica Mexicana ha dividido en 13 puntos los más importantes todo el contenido de este pliego petitorio y es por eso que se los compartimos, así mismo si lo quieren consultar vía texto, les adjunto el link donde ustedes pueden encontrarlo, así que les comparto número uno, tomar el presente con nuestras manos, dos, luchar nosotros los jóvenes por un cambio en México, tres, el sistema político mexicano no responde a las demandas básicas de los mexicanos, es por eso que este movimiento se está llevando a cabo, el movimiento 132 busca la democratización de los medios de comunicación, cinco, empoderar al ciudadano a través de la información, seis, asumamos este momento histórico con valentía y dignidad, siete, un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y construido por ciudadanos, ese es el movimiento 132, ocho, deseos y exigencias centrados en la defensa de la libertad de expresión y el derecho de información de los mexicanos, nueve, no representa a ninguna institución de educación pública ni privada, representa a los estudiantes, diez, exigimos hacer del acceso a internet un derecho constitucional, once, instalación de un código de ética en todos los medios nacionales, doce, exigimos garantizar la seguridad de todos los integrantes de este movimiento, trece, exigimos someter a concurso producciones para los canales públicos, permisionarios a las distintas escuelas de comunicación. Es así que amigos, amigas, a través de este breves dos minutos explicamos lo que son los puntos básicos de este pliego petitorio, esperamos que los conozcan, que los reflexionen, que los compartan con sus amigos y por mi parte esto es todo y yo soy 132